Uy, todo empezó por los recolectores y los humildes como roedores Ratita Después la cacería para salir de la rutina del día a día Sé que vino un rayo, un fuego, un fallo y nos comimos hasta nuestra tía Tormentos, sispos, mares, fuegos, truenos, vientos, todos eran dioses No sé tanto de mi propia historia, ya que me falla la memoria Soy un humano rancio repitiendo un discurso de victoria Por ahí escuché que como una bola de nieve tuvimos hijos de nueve Nos compramos unas fiebres y ahora nos hundimos cada vez que suele Muy buenas tardes, bienvenidos, ay que hermoso Vamos a tardar en recuperar el ritmo, les digo una cosa Esto es como volver de las vacaciones, ¿se acuerdan de ese mes de mierda que tuvimos en marzo? Bueno, se viene otro, con los cuatro días libres Volver al cole, es como hay que arrancar de a poquitito a poquitito No se puede hacer nada El profe o la maestra que agarra y ya te da tarea para la segunda clase Vos decís, no, no aprendiste nada en la vida No, el recreo Gracias, gracias Totalmente sobreestimulado, además de la cantidad de videos que vi en el fin de semana Ya no aguanto más, boludo, esto ¿Qué nos espera para el futuro? me hace pensar ¿Qué traen las nuevas generaciones? Videos de un segundo No, pero después se va a tener que romper ese velo Nuestra viejita baterista Me hablaron de Tokio, están por terminar la intro ¿Qué te dijeron? Ya la intro Ah, la intro Faltan 5 mil dólares más Faltan 5 lucas verdes más El video de apertura, digamos La verdad, las que mandamos la semana pasada 5 verdes más No, pero me dijiste que con eso ya estábamos Pero viste cómo son los japoneses, boludo Son así ¿Cómo son? No entiendo No quiero saber tampoco cómo son Los pagamos de Taka y después, viste Taka, taka ¿A vos también quisiste poner plata para lo de la apertura? No ¿Eh? ¿Yo solo estoy pagando la apertura del programa? No, ¿y yo? Pero vos me dijiste ponés 5 mil que hay que mandar 5 mil Yo puse 5 mil también Pero entonces serían 10 mil Y pero me acaban de escribir, boludo ¿Qué le dan, Mel? Porque está todo en japonés Está todo en japonés Lo veo desde acá Es un estudio japonés de la puta madre A ver, mostrame el celu Ah Está sin batería, boludo No, pero si recién estaba prendido Se me apagó Se me apagó Ah Se me apagó Estaba en 1% Estaba en 1% y se me apagó Che, hay una vida allá afuera Escuchame esto que te quiero decir No me digas, boludo Este fin de tuve un wookie Que volviste lojita, ¿no? Claro, porque me vi era la costa Se cayeron un par de personas No valía la pena al final Explotaba la ruta Bueno, me quedé Pero me quedé Quedé medio en offside Quedé medio tipo sentado mirando por la ventana ¿Entendés? Como esos memes que dicen ¿Qué hiciste en fin de semana ¿También te ha ido a un perrito tapado? Sí Yo realmente hice eso Realmente Pero fue un perrito tapado No salí de casa en ningún momento Bueno, yo por ejemplo Busqué eso Era mi objetivo Era tu objetivo Era mi objetivo Y lo logré ¿Qué hiciste? Y lo logré Ah, lo logré Ah, ya pensé que vas a salir con una de tus No me puedo quedar quieto Igual hice un montón de planes Pero en general Les tuve que ir en casa Y bueno, y en esta cosa El algoritmo me agarró en una de Es muy jodido el algoritmo Vos le das like a un skater Y el algoritmo te dice A este chico le encanta el skate Vos decís No Le encanta el skate Un video que le di like Y es bisexual Como que te tiras Claro Asume tu sexualidad Claro, vos decís como Le dio like pero un hombre en skate Sí Pero sale con chicas Es bisexual Sí Y es skater Y ahora tengo Y tenía videos Sufrí dos semanas de acoso skater Oh Pero acoso skater O sea, no podía No aparecían otras cosas que no sean skaters A mí me pasó lo mismo con perritos Le di like una vez Una vez A un perrito Y ahora es todo Todos los perritos Perritos Y un gato Pero es lo bueno Directamente cada skater que aparecía Yo tocaba los tres puntitos de la punta Y ponía No me interesa Peor Porque sabe que vas a querer Sacarlo, ¿entendés? Es como Es una psicología inversa De algoritmo ¿Vos sabés cómo se pone el algoritmo cuando vos le decís No me interesa? No sabés qué hacer ¿Vos sabés lo mal que se pone? ¿Por qué? Te dice Claro, la deshonra para su familia algorítmica No, no, no Se hace un araquiri de algoritmo El algoritmo El araquiri El araquiri El araquiri El araquiri Hemos trabajado un montón para ti Hemos trabajado un montón para ti Y ahora me dices que no No, es terrible El algoritmo es como un pequeño droido Así con un montón de monedas Y como ¿Cómo que no le interesa? ¿Cómo que no le interesa? Y muere, ¿entendés? Pero para vos decís Y el jefe dice Otro algoritmo se ha suicidado Debo suicidarme yo también No, no, no Es una cadena de Es el que cuida algoritmos Sí En la granja Pero vos estuviste subsumido Al algoritmo de Instagram o de TikTok La última que me hizo Que es la peor de todas Sí Es la de Te tira la estrofa esa de calle 13 Que dice Cambié mi oficina Y el cubículo donde trabajaba Por playas y pájaros Y vida y viajes y montañas Sí ¿Eh? Tira esa Y ahora arrancó con esa Y me taladrosaba Y domingo me dio con esa Me dio con la de Hay una vida mejor allá afuera Dejá de ir a laburar todos los días Dejá de ir a meterle todos los días Y al mismo tiempo Vos venías real Goring Igado también con TikTok Mirá lo que logramos en TikTok Mirá esto Vos sos un enfermo mental Desde una torre en Puerto Madero Así Tacataca Diciendo Mirá Omer Mirá sentí estos Estos likes Mirá estos likes Omer Olé los Olé los likes Estoy cogiendo un like El domingo a la mañana me puso en mayúscula Me estoy cogiendo un like El pibe Sacado, pasado un café, mal Él no era así antes Entré en TikTok este fin de semana Tengo TikTok, me pueden seguir Y yo estoy con el algoritmo que hoy me está haciendo Hace dos días que entró en la de Ah, Homer no quiere laburar más No sé dónde lo sacó Y por ahí lo sacó de que pasaste Superaste una X cantidad de horas Mirando videos estúpidos y dijo Este hombre no quiere trabajar, vamos con este mensaje Es la superación Como que no me interesa al skater Y le di like a uno que decía como Hola, no sé qué Yo trabajaba en Epson Y ahora me fui Son esos que tienen una guitarrita acústica Y no sé, una oveja ¿Cómo se llamaba el nuestro que andaba por ahí por el mundo? Yo puedo ¿Qué cosa? Hacer eso ¿Qué? Él puede No, ya sé que podés, Rey Si estás diseñado para eso Estoy diseñado para eso ¿Vos sos eso? No, pero no No, no, dale Sí, boludo Vos sos la persona que se va y deja todo Estuve reintentando subir seguidores en Instagram Estuve intentando publicar, editar, grabar, todas las boludeces No hiciste nada de todo eso Hice hasta de Claudia desnuda Pero, ¿y publicaste algo? No, ese es horrible, ¿te lo mostró? El de Claudia ¿Qué es el de Claudia? No, 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 no ¿Qué es el de Claudia? Sí, gracias Nunca llegué Novia Claudia No es mi novia Claudia Vos tenés una novia Paula Paula, la oficial Bueno, sí, una La Claudia La que a vos te gusta decirle la Claudia Porque son maradonianos además Ey, vos tenés a la Claudia que es Pau Sí Después tenés, bueno, tu amorío nuevo con... ¿Quién? ¿Chávez? Nuevo, ¿quién morío? Eh, y después tenés a Claudia, tu amante de siempre La cual no nombras, no nombras, no querés nombrar Pero cuestión ¿Qué? Que yo estoy diseñado para eso Me estás dando el algoritmo, si el algoritmo no cambia No, boludo, pero es que vos sos eso No cuentes conmigo para un tercer año Vos sos eso Se está alimentando ¿Vos me permitís a mí irme dos años y volver y tener un lugarcito en este programa? No, obvio que no Pero es lo que ya hiciste en tu vida, te fuiste dos años a San Marco Y después llegaste y dijiste Quiero recuperar mi puesto número uno en los 40 principales Te miraron y te dijeron ¿Quién sos? Los 40 principales está novena, me dijeron Sí Se fue la gerencia y los 40 principales no mide Nadie sabe quién sos, Homero Este está Paolosky, no sé No lo estaría escuchando la gente No, de verdad Paolosky, no Sí, sí Fue real Estuvo Estaba, estaba Ah, vos lo producías Uy, qué suerte Qué suerte que tuviste, Granby Dura la tuya, peleada Y cuando te fuiste te traje de nuevo así como una caña No te vas a ningún lado, no te vas a vivir Y viste a un carajo Dale, Lu Y me dijiste, tengo un gran productor Yo te dije, este Si quieren, entramos en una ronda de turnos A ver Sí Incluyendo también al equipo entero de Queridos Humanos Sí ¿No? Sí Familia completa Ajá ¿Qué yo considero que son los que trabajan para Queridos Humanos? ¿Quiénes son? Sí, labura Para vos Ah, no, no, en realidad, claro, es el equipo entero Son todos Somos bocha, eh Somos una bocha Pero Leon, ¿cuántos programas trabaja? En dos En dos Entonces está queridos humanos Va, y hace hasta las tres Está bien Porque hace el de Dani también Tres ¿Qué? Poca lealtad Muchos colores, Pará Pará, ¿y qué querías hacer con esta gente? Turnarnos para tomarnos un añito o dos Ah, no, yo pensé que querías ver Ah, ¿vamos por año? ¿Vamos por año? No, yo voy por año ¿Por orden alfabético? ¿Ruleta? ¿Y poner el que toca tancha? Bueno, tancha, ahorrá de acá a fin de año Que te toca el año que viene Soy Te pegas un viajezón Pero la promesa es que vuelve Y que tiene acá No, no, no Tiene el lugar guardado Nadie promete nada acá No yo, eh Yo es algo que aprendí No soy yo Si es por mí Pero hacemos como vole Dejá, JP Morgan no va a entender esto No, no No va a entender Rothschild No, no Nuestra dinámica Yo la que estaba para hacer recién que pensé que querías hacer Era que todos los del equipo muestren qué les tira el algoritmo Para ver qué estuvieron viendo Pues si de Instagram o tiki-toki Y de tiki-toki o de Instagram A mí lo que me está tirando es lo peor que me puede hacer un algoritmo Realmente me está tentando a dejar toda mi vida e irme, ¿entendés? En realidad quiere que le des más de comer Porque quiere que hagas más videos de eso, ¿entendés? Entonces a este le doy lo que creo que me va a andar filmando Estás laburando en una re heavy Vos no le podés al algoritmo estar diciendo a la gente Dejá todo Mirá, ahí tenés ¿Cuándo renunciar? Sí Mirá Me está tirando mucho work and travel también Mucha gente juntando kiwis con una sonrisa en la cara de oreja a oreja Sí, sí Ay, seis señales que indican que debes renunciar A ver eso Pero que soy su esclavo ¿Podemos leer esas seis señales? A ver Ah, es un video genial El lunes hoy Sí, hoy es el lunes de hoy O sientes que ya no te da la misma satisfacción que antes Sí Pero no te animas a dejarlo porque piensas que quizás es solo una mala racha Sí Te cuento seis señales que indican que deberías considerar renunciar a tu trabajo Vamos a agarrar la mano, ponemos ahí A ver, dale A ver Aprendí financiero Conocimiento que no es María aspira a lograr el puesto de directora de producción Tiene el conocimiento Trabaja incluso más que el mismo jefe Sin embargo, lleva muchos años en el mismo puesto Ajá Y ha perdido las esperanzas de lograr un ascenso ¿Por qué? Se siente triste, estresada Y poco a poco va perdiendo el entusiasmo en su trabajo Por otro lado está Marta Quien ha logrado ascender rápidamente No me digas Y ahora es la gerente en la pequeña empresa donde trabaja Marta también ha perdido el entusiasmo y no disfruta su trabajo Pero por una razón diferente ¿Por qué? Pues ha logrado el puesto más alto Y con ello se cerraron las posibilidades de su crecimiento Y claro No tienes oportunidad o espacio para crecer Es la primera alerta que indica que debes ver hacia otros horizontes Bueno Ok Juan está cansado de buscar respuestas Y quiere encontrarse en la misma encrucijada sin saber qué hacer Pues cuando hay problemas, la frase que obtiene de su jefe es Arréglatelas como puedas Esta empresa parece un corral Cada uno hace lo que se le viene en gana Es lo que se dice Juan Ya que no hay nadie que los dirija El mal llamado líder para lo único que está es para cobrar el cheque al final del mes Deja la responsabilidad de la empresa bajo los hombros de sus empleados Y si estos fallan, él estará allí para sancionarlos o agobiarlos con sus regaños Mal liderazgo o falta de liderazgo Es la segunda señal que algo no anda bien en el trabajo Puede ser que tu jefe tenga un mal día Pero no es normal que la misma situación se repite por meses o incluso por años Es lo que estoy diciendo señora Nadia disfruta su trabajo Tiene buena relación con sus compañeros Sin embargo, Nadia pronto será mamá Y sabe que sus gastos aumentarán Y su sueldo será una limitación para ella y su bebé Nadia lleva meses pidiendo un aumento Y aunque tiene años de trabajar para esta empresa ¡Vuelve! 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 No, porque así lo monetizás Había un problema atrás de otro Sin embargo Pero hay dos historias Yo realmente creo que se está comunicando Tal vez de una manera exagerada Esta cuestión de no estar conforme con nada O tal vez no O tal vez realmente Somos la era de la comunicación Hay demasiado estímulo Ya nadie se queda conforme en un lugar quieto Que me lo pregunto ¿Entendés? Es una buena pregunta Me lo pregunto a mí mismo Somos la generación del freelancer O freelancer Como le dicen en otros lugares de Latinoamérica Pero yo tengo amigos y amigas freelancers Que lagunan todo el día también Para alargar estos zaniceros de mierda Que estoy vendiendo en Instagram No lo puedo ni ver No sé Yo me parece más lindo el freelancer Es lindo Es una cosa laburante Sí, sí, sí Yo trabajé de las dos formas Y me quedo toda la vida con el freelancer Pero es muy estresante A veces no Igual nunca llegas a formar Si sos tu propio jefe No te regañas Pero sos tu propio empleado también Esa es la mejor parte Tener los feriados No, pero Cuando vos querés Bueno, depende de cómo lo encares Yo que me autoexijo mucho Sería terrible Terrible Tipo todo el tiempo Vos sos como el ciudadano Kane No entendés que las cosas están en lo simple En el trineo ¿Entendés? ¿Eh? ¿No sabés que el ciudadano Kane? No, sí, una pelu Rosebud ¿Eh? Vos no tenés ¿Cuál es tu rosebud? ¿Entendés? ¿Qué es tu rosebud? Es decir, cuando te estés muriendo En tu lecho de muerte Vas a estar repitiendo una palabra De algo que de verdad amaste en la vida Porque lo único que hiciste Lucas Friedman Es pensar en guita, 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 guita Y te vas a morir pensando en eso Pero va a haber un rosebud ¿Entendés? Si yo abro la línea Son ajero Para ver quién está para irse a la mierda Y quién está para quedarse ¿Cuánto sale el partido? Sí ¿Diez mil a cero? Sí Porque realmente Yo lo he hablado con gente que le va bien Exitosa Digamos Bueno, el éxito también es algo Medio Para debatir Un día que no sea el lunes Porque pasa No, no vamos a laburar de eso Pero es Viste, no pasa por ahí Está muy comunicado el tema De que podés ir hoy a la mierda Antes Hace diez años nada más No estaba todo lleno de videítos De gente vendiendo Jugos de naranja en la playa Y mostrándote lo felices que son No Vos los veías cuando ibas a la playa Y por otro lado Te volvías con ese consuelo De decir Debe tener una vida En invierno tiene una vida de mierda De alguna manera te convencías Invierno se van de vacaciones a otro lugar de calor Donde les hacen los jugos a ellos Y claro Esa es la realidad Y ahora nos enteramos que había una vida allá afuera Vos decís que Y vos nos diste ¿Vos nos diste? ¿Qué? ¿Vos nos diste con lo del algoritmo de TikTok? ¿Vos nos diste un punch final? No sabías Yo te reconozco algo No sabías en qué estado mental estaba tu equipo No, no lo sabía Yo les dije Pero tu equipo estaba frágil Ok Tu equipo estaba frágil Y llegaste vos a decir Métanse en TikTok Que tiene un algoritmo De la puta madre Miren esto Y empezó a mandar Tata Doscientas setenta mil reproducciones Es que subí un video Subí un video del programa Que tuvo trescientas mil vistas Me pareció una bocha Bueno, seguí así Y les dije Me parece que es por acá Métanse en TikTok Y este claro Entró y Pánico Pánico Le diste pánico a Homero Entren una de pánico total Yo creo que Muy fácilmente Está Homero Llegó hoy acá Y qué hizo Con Se fue Se está poniendo Regó de pánico a todo el equipo Y ahora se me quieren ir todos El equipo estaba frágil También No es que 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 No pará Homero Sigamos laburando Nadie Me veo que todos dijeron Se barajó la posibilidad De que todo el equipo De queridos humanos ¿Qué? Pase a lavar copas en Ibiza Es zen Lavar Viste que lavar Te hace Es meditativo No, no es meditativo Antes de que vos llegaras Antes de que vos llegaras Se barajó La posibilidad Por lo menos Un equipo chico Sí Que era Mila Ale Tancha y yo Los cuatro Lavando copas en Ibiza Sí Cuando nos aburrimos Hacemos un programa Entre nosotros Como ¡Eso! ¡Claro! Sin salir al aire A las cuentas Sí, nosotros Un poquito de onda Es triste No, yo creo que está revendido Eso de que hay que irse a la mierda Está sobrevendido Sobrevendido Está sobrevendido Y estoy muy a favor De toda la última comunicación Que se hizo en los últimos días De no se vayan a la mierda Es que es una trampa Que también está Que se También están haciendo eso Se viralizó ¿Cuál es la trampa? No, la trampa es eso ¿La trampa es ser feliz? No, que terminás lavando ropa A las tres de la mañana Para gastar menos luz La diferencia es que Si vas sabiéndolo Seguís igual siendo feliz No sé A mí lo único que hizo Fue darme más ganas Como esa ¿Viste cuando le ponían Los dibujos de fetos A los cigarrillos Y la gente decía Quiero fumar esto Que tiene un feto Pasó lo mismo Hizo lo contrario Qué áspero Psicología básica Gente áspera Puchero 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 Puchándome la vida entera Entonces en un ratito Hacemos esa Abrimos Es que te van a decir Todos que se quieren ir Y además también Quienes se hayan ido a la mierda Que tenemos Tenemos muchos y muchas Del otro lado También son invitados A salir al aire hoy Para ver cuál es la trampa Hay trampas Como extrañar Como perder El contacto con tus amigos Yo a mí de los amigos Ya lo dije Lo repito El que se va del país No me habla más No le hablo más Bueno Eso pasa también Yo no le respondo más Porque tengo otros acá Tengo uno que me puedo ver mañana ¿Para qué le voy a hablar El que está en España? Bueno quizás lo tuyo Es una maldad muy extrema Es mucho Es un poco Es un poco Envidia Es un poco envidia En realidad Es un poco envidia Es verdad que se va Perdiendo un poco el vínculo Ellos solo se cortan Porque de qué te van a hablar Del clima que hace frío Allá y vos estás acá En chancletas Ya no podés No podés conectar ¿Sabés qué hice el fin de semana? Me vine a Grecia Bloqueado Bloqueado De mi vida Hay de 20 euros Un tren Un tren nada más Me subí un tren De 10 euros 20 minutos No sabés Me armé la casa Con cosas que encontré En la calle Andá cagar Andá cagar Agarré un 75 pulgadas Que había tirado ahí En finlandia La concha de tu madre 49668900 Ese es el teléfono Si ustedes quieren llamar Deciles el whatsapp Y 1140419660 Es el whatsapp Este es Alabama Jake's Y debería llamarse Don't wanna work no more No quiero trabajar más Don't wanna work no more Renuncié a un puesto de jefe En una multinacional ¿Eh? Y me fui a la goma Estuve tres años viajando Viviendo en México En una isla En la playa Y por cuestiones Terminé volviendo Si Y hoy estoy de nuevo En otra multinacional Sentado ¿Eh? Trabajando de nueve y ocho Ay padre Miré de nuevo Y para pensarlo Para pensarlo Claro Lo que pasa es que ¿Sabes qué siento? Abracito Siento que está buenísimo Hacer esa experiencia Obviamente Si uno puede Pero también debe ser Medio adictiva Esa experiencia La de irse a la mierda Porque el chabón este Por ejemplo Se fue Contaba que Tenía un puesto de gerente O de jefe En una multinacional Se fue Estuvo tres años Sí En México Que se yo Después volvió Y ahora está sentado De nuevo De nueve y dieciocho En una oficina Sí Y está dudando Si no volver a irse Claro No, si te vas Te vas para siempre No, para Pero no Tan extremo no A mí me parece bien La de irse un poco Un poco Que hacer que Tenemos treinta y treinta y seis Treinta y dos En el hacer que A probar que Se te termina una vida Papito Ya está Cuando querés Si te pipí Tenés ochenta y cuatro Más vale No, hay un montón De historias Hay un montón De historias De gente Que a los ochenta años Decide separarse Para armar una nueva vida Hay vida Hay vida ya Pero son dos o tres Y aparte a nadie le importa Es verdad Morgan Freeman es uno ¿Estás para renunciar? Tengo un problema Yo me quiero ir a la mierda Y mi señora No se quiere ir a la mierda Qué carajo ¿Te separás? Perdón ¿Dijo mi señora? Dijo mi señora All fashion All fashion Y no se quiere ir a la mierda Bueno Arranca ¿A qué? ¿Y cuánto vas a tardar En convencer a tu señora Cuando le mandes un videito Desde Balizas, Uruguay Y decirle Che, mirá Cuatro de abril Me salí a caminar por la playa Amor, vos en qué andás En dos minutos viene Es muy difícil Confía en que se te va a sumar al viaje Claro Mundo pareja es muy difícil Porque hay Tenés que estar en la misma No, nunca se está en la misma Bueno Hay un montón de parejas Que se van juntas Y me parece la mejor idea para irse Mira lo que te digo Hay muchas también Donde uno quiere irse Y el otro sigue Como el sueño de ese uno Y es complicado También hay eso O que el otro O que uno quiere irse Y el otro le hace de ancla Más complicado todavía Lo hace quedarse Yo no haría quedarse a nadie Yo tampoco Por más que te ame Te digo andá atrás Andá Si tenés ganas de ir, andá Si puedo te alcanzo Pero andá 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 Mercenario ¿Cómo? No entiendo Vos dijiste que ibas Termina siendo un bardero Te querías llevar a ver la ¿Qué le iba a llevar a ver? Las carreras Alguna carrera de Fórmula 1 Te iba a llevar a ver la Fórmula 1 Y hoy estás reanclado acá a Buenos Aires Me gusta a mí Para mí es importante Le vamos a llamar plan de escape A esto ¿Qué es plan de escape? No, pero yo no Tenemos la música de Mission Imposible Sí, ponele una de Mission Imposible o algo Porque vamos a empezar con lo que es Un plan de escape verdadero ¿Cómo es? ¿Qué necesita? Y tiene un desarrollo de tiempo Hay gente Tengo un amigo que tardó 5 años Hay que pensarla En hacerse el ahorro que él quería tener Para la seguridad que él necesitaba Para ir al lugar que él quería Porque hay gente que la hipea Te dice me voy a viajar por el norte Me voy Claro Y bueno, su plan de escape es nada Es ahorrar de acá a septiembre Y cuando arranca la primavera Se fueron En nuestro caso no va a pasar Lu, no te preocupes Ay, me pone muy nervioso planear todo esto Bueno, entonces ahorros es una parte Yo sin vos no me voy No, sí, por favor, andate sin mí No, yo no me voy sin vos Dale, hace cosas sin mí Andate un poco de mi vida No, 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 no Yo de vos no me separo más Ay El tema es que esto no da para más Entonces separemonos No De ninguna, apuesto a la pareja Pero ¿por qué? Si la pasás mal conmigo No, re bien la paso Pero ya no quiero estar trabajando Toda la vida Entonces andate No El plan de escape es conjunto Ay, no me lleves conmigo a tu mierda ¿Cuánta plata? ¿A dónde vamos? Por ejemplo, yo, por ejemplo Sí En mi caso Juntar kiwis Con el bajorazo que me da Yo tengo una contractura Yo tengo una contractura acá Qué padre No, bueno, pero un poco hay que remangarse Cuatro kiwis te junto Ocho kiwis te llevo Pero nada, para Llegué y la otra mitad me la comí Es como contratar a Kung Fu Panda, boludo No puedo No, pero pará Tienen que estar dispuestos a remangarse Son muy sabrosos los kiwis, boludo Es imposible Aparte es un lujo acá Me pones en un coso de kiwis Sabés que te hago un desastre Llego con toda la cara verde como un bebé, boludo Todo lleno de semillas, todo verde Señor Todo alérgico ¿Viste que son muy alérgicos? Paréntesis Cuando comes un kiwis te a veces te hace como Ah, sí Eso es una alergia ¿En serio? No es normal que haga eso Es solo a la gente que tiene alergia Datos Mirá vos Dato Lindo los kiwis ¿Caro los kiwis? Carísimo Entonces vos tenés que ver A ver, que agarrás, que no agarrás Bueno ¿Moso agarrás? Yo no Yo no me puedo acordar ni mi DNI ¿Cómo voy a acordar lo que pidió la gente? Una lager, una ipa, una flapper No, olvídate Mozo no A mí me hace ruido Me hace ruido un poco eso de Bueno, qué sé yo Entonces vamos a ver el plan de escape de cada uno Cuáles son las posibilidades Y si podemos, de hecho Ayudaremos a construirlo 4966-8900 Vayan llamando Porque no todos tenemos las mismas posibilidades Es el plan ¿Estás para renunciar? Pregunta queridos humanos hoy Después de estos cuatro días de tentación ¿Cómo estuvo el diablo? ¿Cómo estuvo el diablo, eh? Uy, una tentación ¿Cómo estuvo el débil? ¿Cómo estuvo el débil? Visitando todas las casitas, ¿no? Diciendo, mirá Esta es la vida En realidad Esta que está acá Estamos muy malos Yo tengo Ay, mirá Le voy a preguntar al gordo A gordo Martín Si está Preguntando si está para renunciar Es hermoso Le voy a preguntar al gordo Martín Si está para salir al aire Un amigo que está haciendo masajes en pipa Brasil ¿Cómo se llama? El gordo Martín El gordo Martín Ok No era masajista Empezó a estudiarlo en su plan de escape Agarró y dijo Bueno, a ver ¿Yo qué tengo? 25.000 pesos ahorrados Poco ¿No? Poco para Encima el peso que vale cada día menos Sí Bueno, los puso todos en un buen curso de masajista Hizo el curso Empezó de a poco Empezó a trabajar en un lugarcito acá Pipa, pú, allá Papá, papá Y terminó en la playa Pero él Ese curso lo hizo Con su propio puestito ¿Ese curso lo hizo sabiendo que quería irse? Claro O sea, fue parte del plan Ocasionalmente lo mezcla con prostitución ¿Cómo? Era su plan de escape Está bien Y lo hizo Eh ¿Esto es pipa Brasil? ¿Esto es pipa? Esto es pipa Ay, qué lindo Hola Hola Hola, humanos Hola Nosotros éramos dos Trabajando en nuestros respectivos trabajos estables Agarramos, nos fuimos por cuatro años Terminamos viviendo en Brasil un año Quedamos embarazados Y nos volvimos para Argentina Y lo que nos quedó de ese viaje es no tener jefes Hoy tenemos nuestra empresa de panificados Y sin jefe es mejor Sin jefe es mejor Pero para la figura jefe, te hago una pregunta Me la hago a mí también Es una persona, acá el jefe es Mario, ponele Que es un copado Es inteligente, talentoso, es un amigo ¿Entendés? Pero el jefe, a veces Ahí está Por lo... Por más grandioso e increíble E insuperable que sea el jefe Sí Como Mario Eh... Sigue existiendo esa figura Digo, el jefe es una persona O es, por ejemplo, el horario El que... ¿Vos estás preguntando si el jefe es el sistema? Claro, exactamente O si es la... Porque capaz que no pasa por tener o no tener un jefe No, porque... Si no, no pasa por no tener un cumplimiento de horario Y un lugar físico a donde ir todos los días Esa es la parte fea La parte rutinaria de decir Yo a esta hora salgo todos los días Bueno, pero hay jefes copados que cambian las reglas del trabajo Ajá Y lo hacen Jefes que dicen Che No Eh... ¿No? ¿No hay? ¿No hay ninguno? En general no hay, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cuál? Que tiene tres oficinas y tiene tres... No, algo que dice Miercoles vamos al río Miercoles trabajamos todos desde el río Lo echan en dos minutos Un jefe Waldorf, ¿viste? ¿No? Un jefe que tipo escuelita Waldorf Qué bueno el jefe Waldorf ¿Qué haces saliendo al aire con un micrófono? Gritemos Apagá todos los micrófonos y gritemos No, pero es un programa de radio No importa Gritemos Yo estoy para bailar hoy No, no, no Pero no puede ser así, chicos Hay que seguir alguna consigna de algo, ¿no? Que caían todos los streamings Todos los... Hola Hola ¿Para qué salís al aire? ¿De qué querés hablar? Hola Hola, soy Edu Sí ¿Tenés uno en Rich? Ah, bueno, tengo un día ya Gracias No, de nada ¿Cómo te llamás? Edu Edu ¿De dónde sos? De Rosario ¿Cuál sería el plan de escape, Edu? Irme a la miércoles a Bahrein Yo llamé el otro día Ay, pero ya mandaste el mensaje también, Edu ¿Vos es el que manda el mensaje? Edu, ¿te querés llevar a Lucas? ¿Haces eso? ¿Te querés llevarte a Lucas? Llévatelo Llévatelo Se lo voló Se lo llevó en la viento ¡Edu! ¡Edu! Se voló hasta Bahrein Edu, que salen al aire por segunda vez, no digas Yo soy el que llamó ayer Se arma pillo Se arma pillo Porque van a... Nosotros no reconocemos voces Así que pueden engañarnos Edu quería salir al aire de todas las formas posibles Me parece bien Está bien Te quiere llevar a... Es con voces Desde Rosario a Bahrein Y va a terminar viendo Y nos va a mandar un video Edu, por favor, cuando lo logres Mandanos el videito Che, estoy acá viendo la Fórmula 1 Trancu En Bahrein Sí, lo logré Que no sé ni dónde queda Sinceramente soy un ignorante ¡Hola! Lejos Lejos Buen lunes, humanites Hoy requeté poquito Coincido con la tancha ¿De qué? No hay nada mejor que ser tu propio jefe O sea Está bien, sí Llevas toda la carga y la responsabilidad Pero Nada Manejas tus tiempos La manejas En un laburo fijo Sos un fucking esclavo Sí, pero Buen lunes Buen lunes para vos Bárbaro Pero no hay lugar para que todos seamos nuestros propios jefes Eso hay que entenderlo en algún momento O sea, se caen... ¿Qué no? No hay... No hay lugar para que todos seamos nuestros propios jefes Pero no, ¿para qué se aprende a hacer? No quiero ver estos videos, por favor, Nico No nos tientes a esto Ah, Bob Proctor es buena onda Ese chabón está en TikTok a veces Bob Proctor Bob Proctor Bob Proctor se llama Aprende a ser tu propio jefe Sí Ay, no, es una trampa, chicos No es trampa Todos van a querer ser su propio jefe Si después no va a haber lugar para todos ¿Sabés quién dice eso? ¿Quién? Los empresarios No Pero no ¿Sabés quién le dice eso a las hormigas? ¿Quién? La hormiga reina No Nada más ¿Sabés quién manda a todas las abejitas a buscar el polen todos los días de florecita en florecita? ¿Quién? A veces rompiéndose el lomo ¿Quién? La abeja reina La reina Y cuando muere la reina todas dicen Ay, ¿dónde voy? No tengo nada que hacer Porque las adoctrinaron Y acá nosotros no venimos a adoctrinar gente, ¿no? Al contrario Venimos a lustrar tus alas para que vos las despliegues No, estamos mandando un montón de gente al muere Y muere re lejos Es capaz Sí Sí ¿Sí qué? Te vas a fundir más de una vez No, es terrible que se funda Te vas a dar contra una pared más de una vez Pero seguí Pero seguí Seguí Moja las patas Mirá el horizonte Escuchá las gaviotas La música Mojá las patitas en el mar Cuando viene la bolita Y te las va hundiendo de a poquito ¡Qué lindo eso! Y después hay como unas almejitas Que te hacen cosquillitas ¡Uy! Eso lindo Eso lindo Y si podés combinar Ser tu propio jefe Más además poder Acceder a un paisaje natural ¡Guau! No me gusta el mensaje que estamos bajando Hola No me gusta nada Hola Hola, sí, vos sos vos Tenés un Ulrich Como responsable está todo ¿Cómo te llamas? Estás muy responsable toda la bajada en línea del programa Hola Hola Hola, hola ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, yo también estoy planeando irme a la miércoles Muy bien Hace tiempo, pero no lo encuentro de vuelta Por ejemplo Te ayudamos, te ayudamos con tu plan de escape ¿Vos tenés un laburo? Sí, pero también lo quiero dejar a la miércoles ¿El laburo te está alcanzando justito, justo, justo? Justo, justo Está muy complicado Y los chicos no sé dónde dejarlos para llevarlos O sea, no sé si llevarlos o dejarlos ¿Son de una sola familia los hijos o hiciste, o pusiste, como hiciste, como varios nidos? No, no, uno solo por ahora ¿Un solo hijo con tu pareja actual o expareja? Actual Actual, o sea, son tres el equipito Sí Sí, sí, pero bueno, ella no se quiere ir Así que mi idea por ahora para empezar a juntar plata es anotarme en todo tipo de promociones Y cosas que regalen plata Ajá Para poder ir ahorrando Yo te hago una pregunta ¿No existe la posibilidad de separarse y llevarse medio nene cada uno o no? Creo que no se puede hacer eso con los hijos Ah No sé Si son siameses, te llevas medio nene cada uno Pero acá digo, ¿eh? Pero acá, o sea, el... No, sí Te toca, te toca Creo que se desangra y cae así hacia el medio Ah, el te... Ah No sé, porque la gente con un riñón vive bien Sí Claro, pero acá le faltaría El tema es... Ah, el corazón queda a un solo lado El corazón es el problema No, 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 no No se queda con el corazón Entonces, ¿hay plan de escape o no hay? ¿O se queda en la fantasía? Y por ahora se está quedando en la fantasía Pero bueno, la idea es esa Por eso me voy al súper Y me bajo todas las aplicaciones para los premios Por ejemplo ¿Eso es lo de la plata? Es complicado Me paso cañando, claro Estoy cañando ahora lleno de agua Sí Y bueno Participás de todas las promos Está ahorrando Participás de todas las promos Pero después que la promo no te lleva a comprar una tele gigante para ver el mundial O cosas así, ¿viste? Que uno... No, no, todas de plata Porque también está... Gran enemigo es el mercado Apenas tenés la guita te dice ¿Qué tal esta tele? Y vos decís Sí Al fin me puedo comprar esas zampas Claro Y entonces el plan de escape se olvida Bueno, entonces por ahora es una fantasía ¿A dónde irías? ¿Cuál es la fantasía? Me iría a vivir a Estados Unidos Mirá Mirá Estados Unidos ¿Hablas inglés? Do you speak English? Nada, absolutamente ¿Tenés ciudadanía? Nada, nada Pero Lemón Bueno, igual hablan mucho español Sí Hablan mucho español ahí también Sí, es verdad Ya está Tampoco llegues... Chequealo un poco Porque tampoco llegues con un amigo que te dijo Se habla mucha española allá Y después llegás y decís No hablo inglés Y no es tan fácil conseguir laburos Si no hablas nada de inglés Sí, no les copa tanto Que caigas en el país Hasta donde yo sé Sí, hasta donde yo sé Y no están tan copados con el hecho de llegar y no... Y no hablar ni su idioma No hablar Es como que... Qué lindo ese Estados Unidos Che, un aplauso para Estados Unidos Y cuál es tu... ¿Cuál sería en la fantasía? ¿Qué harías? ¿Qué es un oficio que sepas hacer? ¿Lo mismo que haces acá? ¿Otra cosa? Mirá, la aposta es... Hace un par de años fui a Nueva York Y vi que había unos chicos barriendo la vereda con sopladoras Así que me iría a soplar vereda Mirá qué lugar Y acá... Ponele la del escape Ponele la del escape Es un plan de escape maravilloso, chicos Soplas... Uy, hermoso Se fue Se nos fue Ya se fue del país No le preguntamos ni el nombre Ya se fue del país ¿Sabes las hojas que hay en Central Park? Se fue a soplar las hojas del Central Park Lindo laburo Al aire libre Hermoso Estoy muy en desacuerdo Auriculares Tu propia radio La propia que vos querés A la noche te vas a ver un buen espectáculo Te vas a Broadway Hola 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 Hola, sí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Mi nombre es Luciana ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bien, me veo irresponsable la bajada del programita hoy, ¿no? Sí, así es Se dan muchos hechos de irte, la verdad Pero me dio bronca Como el algoritmo de Instagram lo hace y nadie le dice nada Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros también? No, pero lo hace con gente que ya tiene el deseo Te detecta el deseo y te lo hace Nosotros se lo estamos haciendo a todos Estos tienen un hambre Todos los que llamaron tienen un hambre Un hambre Un hambre Es terrible lo que estamos haciendo A mí me está haciendo muy mal lo que estamos haciendo al aire Para mí también Estamos por irnos Sí Al de recién se iba a una ciudad a soplar hojas, chicos O sea, no se iba tan... Me quedaron en ciudad, no hablo inglés No se iba Y en Nueva York justo No se habla tanto español Es la otra costa la que habla español La de Los Ángeles Claro La otra punta de Estados Unidos Bueno, contame, ¿cómo es tu nombre? Lu Luciana Ah, Lu Luciana, así es ¿Y qué flayas, Lu? Mirá, yo tengo a dos de mis amigas viviendo en México Sí Los laburos no Ellas directamente nos dicen que no es nada rentable Laburan en boliche, en presencia, de lunes a lunes Ajá Pero bueno, tienen su maravillosa playa y demás Y sí, mi idea también es irme con ella Lu, ¿están laburando en presencias de boliches? No, 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 yo no No, yo laburo en la universidad Tus amigas allá tienen laburos en presencia Laburo de presencia en boliche No es un laburo tan estresante Un laburo divertido Pero va de lunes a lunes Bueno, de lunes a lunes ya cualquier cosa No duermen No duermen, claro No duermen Lunes a lunes, boludo Tienen que estar así De presencia en chate No duermen porque no tienen sueño No, pará Lu, escúchame Yo acá detecto una cosa Acá detecto una cosa Sí Vos te vas y estás tres años en la playa Sí Pero tampoco que estás construyendo ahí el futuro de no sé qué Son tres años para romper los huevos Que está buenísimo No, por ahí sí están construyendo un futuro Bueno, no lo sé Por ahí están ganando una fortuna Están ganando Ah, no, vos dijiste que ganaban medio mal, ¿no, Lu? ¿O qué onda eso? No, no, ellas están ganando bien porque le pagan en dólares Pero gastan dólares también, ¿o no? Sí, sí, también gastan en dólares Pero a vos no te espanta esa idea Vos te querés ir, a vos no te importa ¿Está en tu plan irte? Sí, no, yo me quiero ir para irme acá de mi pueblo Y conocer otro lugar Claro Esto es muy interesante ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo es? Perdón Venado Tuerto Venado Tuerto Saludos a Venado Tuerto Saludos, sí Eh... Al lado del Bambi El Bambi Renko Che, escúchame Eh... Esto es muy interesante lo que decís Que no lo habíamos tocado todavía Cuando vos visitás otra cultura Una ciudad que no conocés Costumbres que no conocés Todo le agrega un gustito a la vida también, ¿entendés? Cualquier pavada ¿Entendés? Llegar y ver que venden palo chiqueillo Y vos nunca habías visto un palo chiqueillo Un pingo localenchi Un pingo localenchi ¿Entendés? Sí Un piccolo queichi Presunto y queichi frango Batido de bromas Sanguichi ¿Entendés lo que te digo? Sí Ir y conocer ya Tiene su cosa alimenticia Pero es muy distinto cuando te vas Medio en plan de conocer y de boludear Que haces trabajos como para financiarte el viaje Sí Y otra cosa es irte Yo creo que están haciendo la famosa Toco y vuelo Toco y vuelo, ¿entendés? No, 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 nos vamos Yo no me voy a ningún lado Bueno Eh, Lu Pónganme el jetpack Que salimos volando Abracito Gracias Lu Gracias Lu Te queremos Lu Suerte, suerte Pará, ¿y qué ibas a hacer al final? Se va a ir a México desde menudo A trabajar con las amigas Sí Nada Dijo que tiene ganas de ir a trabajar con las amigas México está muy de moda También en una comparación cultural Que creo que encajamos rápido Sí Y como en el tema de que se gana mejor guita Se gana en dólares Casi todos me dicen Ella no me dijo mejor, fue en dólares Pero, perdón ¿No creen que hay algo que uno hace en esos lugares Que no haría acá? Por ejemplo, por ahí ellas viven las tres juntas Y acá no vivían las tres juntas Bueno, pero hay que agatarse Y bueno, pero entonces no es medio injusto Sos un inmigrante Y el tema de construir futuro otra vez ¿Qué? Otra vez nos estás haciendo Bajalotuti De Bajalotuti, ¿eh? Luis Bajalotuti Es que no quiero ¿Qué futuro? ¿Y qué futuro construimos nosotros acá? No sé, boludo Pero a vos te pasó No sabemos Pero pará, a vos te pasó que te A ver No mucho Irse, no voy a poner recontra Bajalotuti Irse es irse Uno no puede pretender irse y además estar acá La de Darth Vader, ponele Ponele la de Darth Vader Digo, vamos a hacernos cargo de Llega el imperio a bajar Jedi a dos manos Mirá Nosotros veníamos con la de No Ah, venía el vaso, increíble Ah, muy bueno Y llega él a contarnos Contanos Bajalotuti No, lo que yo te digo es No pretendan que todo Todo no se puede No, no, no No me pongan eso Todo no se puede Porque vos querés irte a Contá tu experiencia personal Vos te fuiste dos años Y dijiste Yo vuelvo como un rey Y volviste y no eras ningún rey Oh, pará ¿Y qué? Si Joey se tenía un alquiler Yo hoy sigo ahí Pasa que me quedé sin guita literalmente Y no había radios cercanas para ir a laburar Fui a pedir laburo a Córdoba Capital Y las radios estaban en crecimiento Se pagaba muy poca guita Era otra situación Fue hace 10, 15 años Sí 12 años Y la situación no daba Para que yo pueda trabajar De lo que yo trabajo Está bien Pero ahora sí da Y ahora sí da Ahora sí da No, y bueno Igual vos en San Marcos Tenías vos tu casa Sí No estabas viviendo con 22 amigos En un piso compartido En... O sí No 22 no Pero un par de amigos sí Sí Pero ayudaban o no No sabés lo que es Que un 14 de agosto Decir Che, está caluroso Vamos al río Porque está caluroso Y listo ¿Entendés? Yo no tengo un montón Con una lista enorme De cosas que hacer Pero boludo Yo con la ansiedad que tengo Me dejás ahí 3 días No todo es sobre vos Vamos a partir No todo se trata de vos No, pero hay gente Que seguro Vos quieras acá Hay gente que seguro Empatiza conmigo del otro lado Si no estoy rodeado De toda gente que se quiere ir Y para, te digo algo más ¿Qué? La ansiedad que tenés Sí La genera ese estilo de vida El estilo de vida que llevas Yo te voy a plantar La ansiedad no es algo natural Del ser humano Vos decís Nací ansioso No Somos esta pelota de ansiedad Voy a bancar esta Por N y por quilombo Que nos metieron Hola 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 Hola, sí ¿Cómo vas Rey? Todo bien Bien ¿Cómo te llamás? Buen entendedor Poca palabra, ¿no? Mauricio Mauricio ¿Qué pensás de todo esto? ¿Qué querías comentar? Y que Por ejemplo Ahora capaz que agarro una plata ¿Viste? Sí De un chino Que le rompió el orto En un juicio Bueno Qué fuerte Qué manera Habla bien Habla bien Hable bien, señor Un chino negrero Era que Ah, que tenía Bien rompido Se orto entonces No, pará Pero hable bien Pero hable bien Pero hable bien Señor Amablemente Arrimé el dedo Bueno Cuestión que nada Con esa plata Quisiera saber Si me aconsejarían irme Eso en realidad No, no te vayas ¿De cuánto estamos hablando Así A grandes rasgos? No, no es tanto Son 300 lucas 300 lucas 300 lucas peso Bueno Eso te lleva a Comprate una moto No, comprate una moto No Comprate una moto No, no le digas así Para Alcanza Alcanza Seguro Para que el viaje Sea en países En países limítrofes Tranquilamente No, el pasaje Alcanza para mucho más A mí no tiene un mes No te vas con nada Si se quiere ir Qué sé yo ¿A dónde le decimos? Si se quiere ir a México Llega, seguro No sabemos Sí, pero después Necesita plata ahí Para vivir A Europa llega con No, no llega ¿Estás para laburar allá, Mauri? ¿O estás para hacer otro juicio Y ver qué onda? Creo que es la que La mía es esa Es esa Encontraste una beta Me parece que Que tiene futuro Porque es como que Es una gomera Que va como estirando Y bueno Hasta la próxima Y va llegando Como angry birds Pasa mucho con los ñokis ¿Viste? Que dicen Este ñoki No laburan todo el día Y yo laburo Y uno se queja del ñoki Solo porque uno labura Es cierto Y los ñokis son deliciosos Si fuéramos todos ñoki Nadie se quejaría Nadie se quejaría No Mauri, no te vayas Mauri, no te vayas a ningún lado Bro Andá Mauri, andá Andá, Mauri Júgatela Bolivia Bolivia La economía ¿Cómo está la economía? Nada más ¿Pero qué sabés vos De la economía de Bolivia? Mauri, por favor Mauri sabe Estás pinchando sueños a dos manos No puede vivir así Mauri Un 6% anual tienen 4% anual Está hermoso Está estable Si sabés hacer algo Andá a Bolivia a laburar Andá a conocer otra cultura Divertite Viajá Volá Mau Volá Mauri No lo hagas Después volvé cuando quiera Cuando vos quieras Tiramos a la vida, Lucas ¿Eh? Tiramos a la vida ¿Qué hago? No, no, no Ya te dije No te vayas No, es Lucky Vader Te va a bajar todo Te la bajo Ordenate acá, bro Acá la vas a La vas a remar bien Acá hay un futuro de la puta Más Esa es la bajada Que no quiero hacer Llevo el imperio Lo que necesitas escuchar Gracias, Mauri Abracito Quedate acá Que estás Quedate acá Pero en Buenos Aires Sobre todo, eh Sobre todo acá Bien, bien Hasta acá Hasta acá De Buenos Aires El humo está acá El aire está acá Más respirable El vende humo Todos los que se van afuera Dicen que afuera están mejor Todo es una vanga De vende humos totales Mirá, Grandi volvió Todos vuelven Estoy yendo a renunciar No No, no, no No lo hagan No lo hagan Esto es Queridos humanos